Hola mis amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos, acá estamos arrancando un nuevo video. Salimos nuevamente de gira, esta vez el rumbo es otro, nos vamos para Asia. La idea es conocer Seúl en Corea del Sur, así que ahí vamos, la travesía está por arrancar, vamos a llegar como de costumbre al aeropuerto Incheon y desde ahí nos vamos a empezar a mover. Como siempre este primer video es como llegar hasta el centro de Corea, creo que si tenemos el hotel en el centro de Seúl, así que vamos a ver como sale esta historieta. Yo soy Mauro, esto es Mauro del Tiro y les digo bienvenidos, nos vamos a Corea del Sur, a Seúl. Bien, llegamos a Seúl. Saliendo del avión, después de un vuelo muy tranquilo, la verdad es un vuelo muy piola. Vuelo muy piola, muy tranquilo. Estamos arrancando ya el trayecto rumbo al centro, temprano son las 3 de la tarde. Yo calculo que si hacemos migraciones rápido vamos a poder llegar a pegar una vueltita por el centro, en la zona del centro, por lo menos un huevo de luz, creo, creo. Bueno, salimos del control de migraciones, ya estamos dentro de Corea, estamos dentro de Seúl. El gigante de este aeropuerto, vamos a ver. Vamos a evaluar en qué medio de transporte vamos. Hay tren, hay un tren rápido, hay un tren que es un poco más lento. Después hay dos tipos de bus distintos, uno con más confort y uno con menos confort. Así que es un poquito más lento, pero más barato que el tren. Y después está el taxi que ya está, por cierto, totalmente descartado. No, el presupuesto no me da para taxi. Así que veremos a dónde vamos y por dónde. Nos esperan los reyes del Duty Free. Sí, ¿dónde está la corona? Para la reina, para el Duty Free. Hasta acá venía todo bien y de repente se pudre el asunto. Hasta las manos, viene derechito a mí esto. Donde te le acercás al robot, le podés consultar información. Es una forma de recibirte en uno de los aeropuertos más tecnológicos del Mood. ¡Groso, linchero! En la gran mayoría de los aeropuertos del mundo, la mesa de información o el lugar de ayuda, este que tenemos acá atrás, es muy útil para saber cómo manejarnos cuando salimos. Ahí nos dieron el instructivo. En realidad un par de reseñas que debemos doblar, salir y dirigirnos a dónde están los trenes. Creo que nos vamos a ir para arriba. ¡Creemos! Bien, creo que deberíamos ir para abajo pero estamos yendo para arriba. O deberemos ir para arriba. La cara de la chica de atrás creo que dice que ella está yendo para arriba. No a nosotros, ellas saben manejar los ojos. Te lo dije, ella estaba yendo para arriba. Ahora, anarquía en el ascensor. Todos para abajo. Bueno, ya pasamos el control. En el control salió 9000 wones, ya tengo un lien en la cabeza con la plata. 9000 wones que para que te des unidad son más o menos 9 dólares. Ese es el valor aproximado del tren rápido. Este es el pase que compras, te decía, 9000 wones, unos 9 dólares más o menos. Y con esto te lleva. Bien. Viene numerado por el número de asiento. La verdad lo estaba buscando acá y creo que no está. Está en el ticket. Como para que tengas una referencia. Lo compras, venís, te fijás en qué puerta entras. Nosotros entramos por la puerta 5, que es esta que está acá. Bien. Y cuando llegue el tren, tenemos el asiento asignado y de ahí por un tubo, supuestamente. Bueno, tiene toda la pinta de ir bastante rápido el trencito, por lo menos, hace mucho ruido. Lugares de guardados por ahí no son muchos. Presten atención, tenten entrar rápido. Yo recién me dormí y fue una cuestión. Tuve que caminar un par de líneas. Pero, ¿ves? Fíjate. El árbol de guardados no son muchos. Pero es piola. La verdad que el trencito está lindo. Está lindo. Ya nos bajamos, mis amigos. Y llegamos. Seguro está ahí yo. Bueno, vamos a ver para qué lado arrancamos. Tenemos que mover. Combiné a consulte. Había que sacar la fotito de seguridad. ¿Cuál? Esta. Bueno, y ahora a buscar combinación. Vemos para dónde salimos. Después de analizar algunas alternativas, parece que es la línea 4. Bajate la aplicación de los subtests de Corea, que es muy buena. Y también, ojo con el map, también lo puedo llegar a hacer. Es un poquito más complejo. La aplicación de subtests está bien. Está muy bien. Igual te bajás en Seul Station. Y como toda gran estación central, es muy grande y tiene la conexión con casi toda la ciudad. Bien. Y ya está. Hasta el momento. Música Mis amigos, hemos llegado Entre idas y vueltas 5 de la tarde 32 minutos A las 15 Habíamos llegado al aeropuerto Entre migración, salidas, valija Los 45 minutos del tren Bueno, ahí tenés todo el tiempo que perdimos Faltan algunas escaleras Para poder subir Mecánicas, en realidad Con equipaje se hace bien complicado Para cómo andamos con equipaje Es un error, pero bueno, ya está Cuanto más livianito, mejor Pero ya estamos fuera Vos sabés que el ticket del tren También nos sirvió para hacer la conexión Con el subte Trato que te tiro por ahí te sirve Ya estamos en Seúl Llegamos a Corea Y ya te digo que ya estoy transpirando Como testigo falso Señora, señora, amiguita, amiguito Mi nombre es Mauro Agüero Y así Cerramos este primer video Desde Seúl De Mover en la esquina Dale, si se sumen y suscriben Acá, como es costumbre Suscribite Dale Nosotros nos vemos en el próximo video Que la pasen lindo Preguntas En el cajón Como es de costumbre Bueno Que disfruten Yo voy a seguir al fondo de la baliza A ver Venimos arrastrando como loco ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Venimos arrastrando como loco Pasenla lindo Gracias Gracias Gracias